Hábil manera de dirigirse en el escenario del Congreso colombiano. La pregunta que hace es, esto tiene que ver con el funcionario italiano, con el tema este de Gildardo Cucho, creo. La pregunta es más o menos la siguiente. ¿Tiene conocimiento el Ministerio de Defensa, según informaciones de prensa, de que se hubiera filtrado un informe de inteligencia a la Comisión de Paz? Palabras más, palabras menos. Para que no quede duda, la respuesta es no. No. Y avanzo en este tema. En relación con el caso del ciudadano italiano Carmine Mario Pachola, medicina legal, medicina legal. Dice, respetuosamente me permito informar que de acuerdo a los hechos acaecidos el pasado, y está la fecha, en el municipio de San Vicente del Caguán, en el cual se halla el cuerpo sin vida del señor Carmine Mario Pachola, identificado con cédula de extranjería tal, investigación radicada bajo noticia criminal número tal, fiscal Diego Francisco Mosquera Rodríguez, y que de acuerdo al informe pericial de necropsia, de los hallazgos técnicos encontrados en el protocolo de necropsia suscrito por parte del médico forense Carlos Andrés González Hidrobo, quien permite inferir el siguiente análisis y opinión pericial. Esta es la opinión pericial de medicina legal. Se trata de un cuerpo de sexo masculino adulto joven, el cual fue identificado mediante cotejo de huellas dactilares, como Carmine Mario Pachola, identificado con la cédula tal. Los hallazgos macroscópicos encontrados durante el procedimiento de necropsia médico-legales, permite concluir que la causa de la muerte está dada por una encefalopatía hipóxica isquémica, esto lo entiende mejor el senador Barreras que yo, por supuesto, en su condición de distinguido médico, por compresión de los vasos sanguíneos del cuello en ahorcamiento. Las heridas con objeto cortante a la altura de las muñecas bilateral orientan lesiones autoinfligidas agudas, lesiones autoinfligidas agudas. Si las labores investigativas descartan otras circunstancias relacionadas con la investigación, de la manera de la muerte, la misma es consistente con suicidio. Esto lo dice en medicina legal, no lo está diciendo el Ministerio de Defensa, y le reitero, para contestar la pregunta que se hizo, que el Ministerio de Defensa no tiene ningún conocimiento de esa particular circunstancia que planteó el senador Barreras en una de las preguntas. Estigmatización. Es que se estigmatiza a todo el mundo, es que se le dice a todo el mundo que ese enemigo, es que esa cultura del enemigo tanto daño le está haciendo a la nación, que claro, como se crea un enemigo, salen a matar al enemigo. Por Dios, si el gran esfuerzo que tiene que hacer Colombia es precisamente superar eso, o es que los grupos armados ilegales que pelecharon en este país, aprovechándose de distintas formas de financiamiento ilegal, o amparándose bajo la sombrilla de uno de los bloques durante la época de la Guerra Fría, no era eso lo que hacían. ¿No convirtieron esos grupos en enemigos suyos a la sociedad? ¿No secuestraron? ¿No mataron? ¿No destruyeron infraestructura civil? ¿No fueron receptores de la bondad del Estado colombiano y de la sociedad en distintas ocasiones y episodios de nuestra historia? ¿Que se venga a decir ahora entonces que aquí lo que se hace es estigmatizar, es al menos no reconocer la trayectoria de quienes, en mi propio caso, no hemos hecho más que ayudar a construir instituciones? Con falencias, claro, con debilidades, claro, cometiendo errores, por supuesto. Pero eso es lo que hemos hecho. Yo fui alto comisionado para la paz e hice todo el esfuerzo posible para crear condiciones que nos permitieran avanzar en la vida de la solución política. Yo ayudé en muchas ocasiones a crear esas posibilidades. Yo hice aproximaciones en la creencia de que eso era posible. Lamenté que muchos de esos esfuerzos no se hubieran alcanzado. Pero además de actuar de esa manera y de contribuir a un proceso de creación institucional, en nuestro país hay algo en lo cual no he tenido jamás ninguna duda. La única manera de garantizar los niveles de estabilidad que cualquier sociedad requiere es mediante la existencia de instituciones fuertes, es mediante el ejercicio del poder legítimo del Estado para hacerle frente a la violencia dentro del marco de las normas internacionales, dentro del marco de la Constitución, dentro del marco de la ley, dentro del marco de los protocolos y dentro del marco de los reglamentos existentes. Jamás se ha estigmatizado. Si hay un mensaje que se reitera de manera constante es el siguiente. El gobierno y las autoridades garantizarán el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y acudirán al ejercicio de la fuerza legítima del Estado para garantizar el ejercicio de ese derecho a la manifestación pacífica cuando ese derecho pretenda ser violentado por violentos vándalos o terroristas. Ese es el mensaje. Quienes nos hemos hecho en la controversia, quienes nos hemos hecho en la construcción reitero de instituciones, quienes hemos ganado y perdido en la arena pública, quienes respetamos las opiniones ajenas, quienes tenemos, eso sí, la vocación de defender las propias con vigor sin respetar a nadie, jamás estigmatizamos a quien ejerce sus derechos democráticos. Jamás se convierte una persona solamente por el hecho de tener ideas distintas en un enemigo al que hay que combatir. si tiene ideas democráticas distintas, naturalmente es un contradictor que coloca frente a la necesidad de avanzar en un diálogo con la sociedad que permita crear condiciones que favorezcan un proceso de convicción mayor que aquel con el cual se contradice de manera legítima y democrática. sobre eso no puede haber duda, sobre eso no puede haber vacilación alguna, como no puede haberla sobre la decisión plena, la decisión total de acudir, repito, a la fuerza legítima del Estado para hacerle frente al vandalismo, a la violencia y al terrorismo. con respecto al tema de la medición de las áreas de erradicación, ¿dónde están los controles? Se dijo aquí que cómo será eso que ni siquiera hay claridad sobre el número de hectáreas erradicadas, para eso hicimos el esfuerzo que hicimos los controles de erradicación para eso hicimos el esfuerzo que hicimos como lo señalé, construyendo un nuevo sistema de medición de cultivos ilícitos y para eso definimos 10 principios que se aplican para efecto de garantizar la correcta medición de las áreas erradicadas. ¿Y cuándo? Enviamos a los integrantes de las fuerzas, al comandante, comunicaciones producto de la decisión de conseguir, de obtener precisiones de que no vayamos a cometer equivocaciones inconvenientes, de ver qué problemas se está presentando, eso se hace única y exclusivamente con el propósito de avanzar en el perfeccionamiento en el perfeccionamiento de estos sistemas de medición. Hemos adoptado en esta materia varias decisiones que yo quiero poner en su conocimiento. El gobierno definió como obligatorio el uso de la tecnología Trimble por parte de los integrantes de la fuerza pública relacionados con labores de erradicación para que el proceso de reporte y medición de los cultivos ilícitos erradicados por la fuerza pública cuente con estándares tecnológicos. Toda la erradicación y segunda y tercera modalidad de la fuerza pública debe ser capturada a través de equipos GPS Trimble y reportada al sistema de validación de Naciones Unidas. Todas las personas responsables de la captura de datos en materia de erradicación deben tener capacitación previa directamente por el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos. Se hace seguimiento para verificar la calidad de la información transmitida a través de los Trimble. Se dio la instrucción a la fuerza pública de presentar reportes periódicos sobre el cumplimiento de transmisión de datos a Naciones Unidas. En zonas de concentración del esfuerzo de erradicación por parte de la fuerza pública se ha dispuesto la utilización de antenas. Se realiza seguimiento periódico a la operación de erradicación mediante el sistema integrado de información y monitoreo antinarcóticos. La erradicación de cultivos ilícitos debe realizarse por la fuerza pública en los polígonos previamente identificados por SIIMA que es el sistema que ha ido construyendo de manera autónoma y con colaboración de los Estados Unidos la fuerza pública colombiana y la policía nacional. El sistema SIIMA presenta periódicamente informe de cumplimiento diariamente se expide un boletín de seguimiento a la operación frente a cualquier queja se solicita que en todos los casos haya verificación. Pero adicionalmente a eso se tiene un puesto de mando unificado en el cual se está haciendo seguimiento permanentemente a la tarea de erradicación para analizar con mucha constancia qué sucede qué falta dónde hay que corregir qué problemas tenemos cómo va la tendencia del proceso de erradicación esto no se hace a la carrera y no se trata aquí de inventarse cifras para engañar a los Estados Unidos como aquí se ha dicho con tanto facilismo no todo lo contrario este es un asunto del más alto interés nacional y es un asunto del más alto interés nacional porque en efecto en efecto en muchas de las masacres que se han presentado en muchas de ellas no en todas está el telón de fondo del narcotráfico esa es la verdad y ahora que me refieran si me queda tiempo cuánto tiempo me queda señor presidente cuánto me queda 20 minutos señor señor ministro le quedan 25 minutos perfecto muchas gracias para concluir entonces esta parte se hace un seguimiento muy detallado muy juicioso porque es un asunto verdaderamente del más alto interés nacional sobre el nombramiento del señor brigadier general García Luna que aquí fue presentado por el senador Barreras como una acción terrible que lo que demuestra es la inspiración atroz que tiene este gobierno veo aquí que fue nombrado por decreto del 19 de julio 2019 y que se lo trasladó en medio de un grupo grande de oficiales al cargo de apoyo de combate contra inteligencia militar como se sabe la hoja de vida de los generales es sometida al más estricto escrutinio y no es este modesto colombiano el que toma esa decisión eso lo toma el senado de la república después de analizar con mucho detenimiento la trayectoria las hojas de vida las ejecutorias de los distintos generales de la república y hasta donde conozco este general no ha sido condenado que yo sepa por ningún delito y aquí hago la siguiente afirmación allá aquellos que por distintas razones se atrevan a debilitar la presunción de inocencia ellos verán ellos y su conciencia determinarán cuál es la bondad de esa actitud desinstitucionalizadora yo no incurro en ese error y lo digo con verdadera humildad yo he defendido toda mi vida la presunción de inocencia y he defendido toda mi vida el debido proceso he defendido toda mi vida el derecho a la contradicción de la prueba he defendido toda mi vida el derecho a la defensa y seguiré defendiéndolos porque me parece que es la única base real de seguridad jurídica que tienen los ciudadanos no los senadores o los militares o los integrantes del ejecutivo o los médicos los abogados no es la verdadera base de seguridad jurídica que tiene cualquier ciudadano colombiano cuando esas garantías se debilitan por razones políticas cuando esas garantías se someten al escarmiento público al final lo único que se consigue es generar tendencias de debilitamiento institucional que afectan lo más preciado para el ciudadano en términos de su relacionamiento con los demás y con el Estado que es la seguridad la seguridad jurídica con respecto al accidente del helicóptero en el Guaviare típica cosa no es que usted sabe que pasó eso ya se sabe es que es increíble que no lo digan usted como lo esconde por Dios y en que queda la división de poderes y en que quedan los procesos de investigación y en que quedan los análisis técnicos cuando una sociedad a través de protagonistas suyos se va incorporando en el camino equivocado de ir fallando por sí ante sí cuál es la adecuación típica de la conducta de otro ser humano lo único que se abre es el espacio para una nueva inquisición es decir para la ausencia del derecho es decir para la ausencia de las garantías es decir para la ausencia de esos principios fundamentales que son los que tienen que mantenerse a efecto de preservar esas bases de seguridad jurídica el accidente del helicóptero causa probable desorientación espacial hundimiento con potencia posiblemente por baja iluminación lunar meteorología deteriorada en la zona objetivo situación de la investigación en progreso peritaje técnico por parte de la empresa General Electric fabricante de los motores los motores fueron enviados a Estados Unidos a la ciudad de Lynn Massachusetts para ser analizados por los ingenieros aeronáuticos garantizando la transparencia de la investigación previsto el informe final del análisis de los motores por parte de la casa fabricante General Electric el día lunes 23 de noviembre de 2020 tiempo estimado para resultado del peritaje técnico 60 días situación del mayor Prieto Ferney sobreviviente se encuentra en las entrevistas de psicología por parte de factores humanos pendiente de terminar tratamiento de psiquiatría con hospital militar una vez reciba valoración de psicología por posible trastorno estrés postraumático ente a cargo del proceso de acompañamiento de investigación grupo de investigación de accidentes GRIAF medicina de aviación MEDAF ese es el estado actual del proceso averiguatorio del accidente del helicóptero en jurisdicción de San José del Guaviare aquí hay elementos técnicos hay elementos climatológicos hay elementos humanos hay elementos de actuación de los integrantes de la tripulación se trata de una investigación compleja y lo que importa al país lo que importa a las fuerzas es tener claridad sobre lo que realmente aconteció porque solamente esa claridad es la que va a ser posible tomar los correctivos que resulten necesarios como consecuencia de dichas investigaciones los veteranos usted ministro dividió la fuerza pública usted ministro politizó la fuerza pública usted ministro está haciendo política en favor de Pastrana usted ministro ha filtrado usted ministro puso a alguien a filtrar el doloroso asunto del hermano de mi muy querida amiga respetada y admirada la señora vicepresidente de la república usted ministro quien sabe que hizo para filtrar la conversación de Pacho Santos imagínese si yo hubiera tenido interés en filtrar la conversación de Pacho Santos que no es sino echarme vainas pero bueno esas son las cosas que se plantean en esos escenarios y vuelve otra vez a mi cabeza el fiscal famoso respecto de cuyas características le pregunté a mi padre después de haber salido de uno de los procesos en el cual fue victorioso como tantas veces a lo largo de su ejercicio profesional el veterano uno de los mayores logros de esta administración que además tengo que decirlo con claridad porque me consta era una de los era una de las pasiones del presidente fue la aprobación de la ley del veterano y no solamente la aprobación de la ley del veterano sino haber incidido 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 presionado 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 reclamado reclamado y reclamado a distintos funcionarios de la administración del estado colombiano incluyendo a mi para que salieran rápido los decretos de reglamentación de esa ley para efecto de que se materializaran los beneficios que en dicho estatuto legal se le concedieron con toda justicia a los veteranos gracias entre otras cosas a la muy positiva actitud del poder legislativo ¿qué hay que decir de la ley del veterano? es la primera vez que en el país se aprueba una ley dirigida a reconocer homenajear y otorgar beneficios a los veteranos de la fuerza pública con la ley de veteranos Colombia se une a países que rinden homenaje a este grupo poblacional esta ley beneficiará a cerca de 175 mil personas beneficios concretos asignación de retiro pensionados por invalidez asignación adicional viudas huérfanos y padres asignación adicional reservistas de honor asignación adicional veteranos de Corea asignación adicional los beneficios de la ley se dividen en tres componentes sociales reconocimiento y representación y están en los dos decretos que fueron puestos a conocimiento de los colombianos recientemente todos los elementos concretos de esos beneficios que recibirán por primera vez en la historia de Colombia los veteranos con quienes además me he dado a la práctica de tener diálogos con regularidad y no de 10 minutos o de 15 minutos o de 20 minutos sino diálogos que se han extendido en varias sesiones tres horas cuatro horas cinco horas como una acción primero de cumplimiento de mis propios deberes y en segundo lugar como un acto que nace en mis más profundas convicciones y además tengo que señalar lo siguiente por supuesto que todo es perfectible no se me ocurriría a mí jamás señalar ningún asunto que pudiera ser considerado como perfecto en el sector aquí estamos siempre frente a un esfuerzo gradual frente a un avance que se produce poco a poco de logros coyunturales que después toca madurar en fin lo normal en una sociedad con precariedades que evoluciona pero que bueno que se haya tocado este tema para decir que gracias al Congreso de la República y la voluntad del señor presidente queda saldada la totalidad del servicio de salud de la fuerza pública colombiana este año ese es un gran esfuerzo que habrá que hacer más claro que sí que habrá que tomar medidas administrativas que generen más eficiencia mejor servicio claro que sí que hay que idear posibilidades de ampliación de los servicios claro que sí lo que quiero señalar con esto es que se ha ido avanzando dentro de lo posible no solamente en el reconocimiento de beneficios a los veteranos sino también en el propósito de saldar deudas que son fundamentales para la atención de nuestra fuerza pública como es lo que tiene que ver con el servicio de salud en relación con los perfilamientos quienes nos hemos hecho en la democracia y seguiremos en ella por supuesto son convicciones profundas rechazamos todo lo que tenga que ver con mala utilización de los mecanismos que tiene la fuerza pública y con eventuales violaciones a la ley la política y esto que voy a señalar no es discursivo sino una política que tiene profundo arraigo y que venimos aplicando en cada caso es defensa a fondo a fondo sin limitaciones sin esguinces sin dobleces de la fuerza pública y cero tolerancia con la corrupción cero tolerancia con cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que pueda haber incurrido uno cualquiera de los miembros de la fuerza pública pero aquí en este punto vuelvo otra vez a lo que debe señalarse de manera constante que es el respeto a la institucionalidad nadie puede ser señalado como culpable sin haber sido oído y vencido en juicio con las formas propias de cada proceso nunca incurriré en el error institucional y en la injusticia de señalar como culpable a nadie que no haya sido declarado de esa manera por la autoridad competente nunca me atreveré a endilgarle culpas de naturaleza legal de índole judicial a ningún miembro de la fuerza pública que no haya sido escuchado a ningún miembro de la fuerza pública respecto de cuya conducta no se hayan analizado las circunstancias de modo tiempo y lugar para efecto de llegar al punto de la adecuación típica de su conducta esa es una actitud que no va a variar y que se aplica a este caso la investigación el proceso de análisis interno de los mecanismos de inteligencia y de contrainteligencia lo solicité yo en su momento siguiendo instrucciones del señor presidente de la república y cuando salieron las publicaciones por supuesto que continuamos en ese proceso fortaleciendo lo que veníamos haciendo y como es apenas natural poniéndonos a disposición de todas las autoridades competentes para entregar la información que permita llegar a la verdad de los hechos es repetido y no hay ninguna razón para no decirlo en este debate que aquí lo que importa es la verdad institucional aquí lo que importa es la verdad penal lo que importa es la verdad disciplinaria y lo que importa es la verdad fiscal y nadie distinto a los jueces de la república tiene la competencia para hablar de esa verdad sin que se hayan producido previamente todos los procedimientos y se hayan y se hayan empleado los mecanismos que están legalmente instituidos por eso se tomaron decisiones adicionales por eso en esta materia se han creado mecanismos nuevos de control por eso en esta materia lo que hemos hecho es fortalecer todos los aspectos que resulten necesarios para garantizar la inteligencia que es un gran activo de la nación y para garantizar igualmente la contrainteligencia que por supuesto es el equilibrio necesario para garantizar lo que es la integridad de la fuerza pública y lo mismo en el caso de la violación y en los casos de abusos sexuales en su momento el señor general Zapateiro le informó a la opinión pública colombiana respecto de las investigaciones que se pusieron en marcha antes de esos dolorosos episodios le informó acerca de las decisiones que se tomaron le informó acerca de posibles decisiones posteriores que se seguirían tomando pero naturalmente decisiones que toma la fuerza pública dentro del marco de sus propias competencias y de ninguna manera excediendo esas competencias porque de hacerlo se estaría violando la normatividad que es nuestro deber defender Asperge fumigue ministro usted conoce los protocolos pero es que ustedes no han fumigado es porque ni siquiera tienen la licencia ambiental y porque no tienen todavía la autorización del consejo nacional de estupefacientes pero por supuesto que no se tiene y qué es lo que se está haciendo cumpliendo con todos los protocolos que fueron definidos por la corte constitucional para una vez cumplidos con esos requisitos llevarlos para efectos que se considere la licencia ambiental y que el consejo nacional de estupefacientes tome la decisión que deba tomar en resumen que es lo que se está haciendo se está cumpliendo con las decisiones de la corte constitucional y se está haciendo caso a ese procedimiento incluso enfrentando situaciones complejas que demoran los procedimientos porque muchos de ellos son materia de recursos a los cuales pueden acudir los ciudadanos y que de hecho han acudido a ellos los cuales es respetable lo cual es respetable y eso naturalmente atrasa los cronogramas y eso de que usted engañó a los Estados Unidos porque se fue allá quién sabe quién le dijo eso a usted que se fue allá y les dijo que una fecha y que la otra desde cuando llegué además porque mi diálogo con los Estados Unidos no empezó ahora distinguido senador cuando yo me posesioné y usted lo sabe más que nadie como ministro de defensa venía de ejercer en un diálogo muy estrecho con los Estados Unidos como ministro de relaciones exteriores y siempre tuve el pibón cuidado porque así además lo ha instruido el presidente Duque de mostrarle el camino paso a paso a los Estados Unidos precisamente para que esto no se convierta en una feria de promesas incumplidas eso es entre otras cosas de cara a la natural y legítima expectativa de los Estados Unidos de la reiniciación de la aspersión lo que dio lugar al reconocimiento que se hizo a la policía a las fuerzas militares por parte del propio presidente Trump recientemente aquí están los detalles no los voy a leer todos porque sé que el tiempo que me queda ya es muy poco pero para que los colombianos sepan por qué no se ha asperjado la razón es esa porque la corte constitucional definió un procedimiento porque el procedimiento se ha venido cumpliendo porque muchos de esos pasos tienen recursos a los cuales acuden los ciudadanos y porque nosotros hemos respetado como corresponde el ejercicio de ese derecho de participación ciudadana y hemos acudido a responder los requerimientos lo cual naturalmente ha extendido los términos necesarios para efecto de poder reiniciar la aspersión vamos ahora creo que ya he tocado si no todos buena parte de los temas que fueron tratados masacres usted en sus manos en sus manos señor ministro y yo lo estoy denunciando aquí en sus manos se crecieron las masacres sus manos están untadas de sangre señor ministro senador barreras senador barreras senador barreras usted y yo que hemos sido buenos amigos ojalá algún día tengamos la oportunidad de comentar alrededor de un buen café el desarrollo de este debate y las cosas que se han dicho porque bien vale la pena que usted que es un protagonista y seguirá haciéndolo tenga la apertura para escuchar opiniones de personas mucho menos enteradas que usted pero que coinciden con el mismo propósito y es construir un país mejor homicidios masacres lo voy a llamar para que no número de casos senador barreras voy a hablar del número de víctimas que es lo que nos interesa eso es lo que a mí me duele lo demás es una estadística de número de casos pero lo que realmente duele lo que realmente afecta lo que realmente golpea lo que realmente lacera lo que realmente llena de dolor lo que realmente afecta la sensibilidad de los colombianos son las víctimas y esto que voy a decir no es para poner espejo retrovisor sino para salirme de esa camisa de fuerza en la que pretenden colocar el gobierno del presidente Duque en esta materia a fin de que el contexto nos sea útil para entender mejor el fenómeno porque a todos nos interesa a todos nos interesa toda vez que a todos nos duele continuar trabajando en favor de la superación de la violencia que nos afecta desde hace tantos años perdónenme un paréntesis para decirle lo siguiente senador Barreras era yo embajador de Colombia en Bruselas vivíamos un debate permanente en el parlamento europeo y me correspondía como una tarea que cumplía con gran convicción y con tanta seriedad como me era posible explicar en forma constante a los distintos grupos políticos del parlamento la situación de Colombia muchos debates tuvimos que vivir por asesinatos de colombianos por muertes de colombianos dolorosas todas injustas todas por desaparición de compatriotas en medio de un ambiente de violencia que no le viene bien a la sociedad colombiana un día cualquiera llegó un grupo de colombianos de un sector que no voy a mencionar para que no vaya a ser entendido como un señalamiento dejó conocer del parlamento europeo su posición defendió exclusivamente aquello que tenía que ver con la preservación de la vida de integrantes de su propio sector social y cuando terminó el debate me quedé conversando cuando con un senador polaco quien me dijo esto me dijo oye Carlos yo estoy muy impresionado dije ¿por qué estás impresionado? hemos tenido que vivir una situación de violencia muy difícil muy compleja me dijo pero no es por eso mira te voy a decir algo si yo salgo ahora de la sede del parlamento europeo y Dios no lo quiera soy víctima de un atentado saliendo del edificio la prensa no va a decir murió un parlamentario sino que dirá murió un polaco con esto lo que quiero señalar es que la muerte como tal afecta a la sociedad colombiana en todas sus estructuras no se trata de la muerte de un colombiano de un sector o del otro ¿cuántos colombianos no tuvimos que enterrar en la época de la violencia política porque eran conservadores y porque eran liberales al fin de cuentas porque era el común denominador colombiano y así sucesivamente nos duele nos continúa doliendo terriblemente el asesinato de colombianos en el segundo periodo del gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez víctimas 607 voy a hablar de víctimas no de número de casos en el primer periodo del gobierno del doctor Santos víctimas 518 en el segundo periodo del gobierno del doctor Santos 225 en los dos primeros años de gobierno del doctor Iván Duque Márquez 236 con esto lo que quiero señalar es que estamos de cara a un fenómeno que infortunadamente infortunadamente y lo subrayo no hemos logrado superar y aquí tengo el histórico el histórico desde el año de 1998 voy a decir esto desde el fondo del corazón senador Barreras yo he estado en todos esos sitios escuchando oyendo mirando preliminarmente la situación y no me cabe duda de que muchos de ellos no en todos repito no en todos no en todos se ve como telón de fondo el narcotráfico aquí tengo por ejemplo Venecia Antioquia va avanzando en el proceso de esclarecimiento posible determinador grupo de delincuencia común organizada La Miel Ábrego va avanzando el proceso de esclarecimiento también posible determinador GAO ELN Andes Antioquia avanza la investigación posible determinador grupo de delincuencia organizada del preventorio y el colegiado GAO Clan del Golfo Tambo Cauca en investigación posible determinador GAO Jaime Martínez Simití en proceso de investigación posible determinador por establecer no hay claridad aún no hay una primera hipótesis madurada Tarazá en proceso de investigación posible determinador GAO Clan del Golfo Ocaña en proceso de investigación posible determinador GAO ELN Algeciras en proceso de investigación posible determinador por establecer Soacha avanza en el esclarecimiento posible determinador por establecer Tumaco en proceso de investigación posible determinador GAO residual Oliver Sinisterra y GAO residual Los Contadores Quibdó en proceso de investigación posible determinador Los Palmeños Cáceres Antioquia posible determinador Caparros Argelia posible determinador GAO residual Grupo armado organizado Planadas en proceso de investigación posible exterminador por establecer Y jamás he dicho yo en ninguna parte que no que es que estas cosas no suceden y que no que no hay que ponerle mucha atención a esto todo lo contrario y usted además señaló un sitio que en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional Senador Barreras tiene cierto simbolismo que es Arauca por la razón que le quiero compartir porque ese día se le anunció al país la creación de la unidad especial para la identificación investigación esclarecimiento y castigo de los responsables de masacres en distintas zonas del país Tengo que decir además que ese es un equipo que está trabajando con gran diligencia que ha producido resultados y naturalmente vamos a continuar fortaleciéndolo está al mando del segundo de la Dijin un coronel que verdaderamente está haciendo una tarea admirable pero a mí no me deja satisfecho totalmente que esa sea la tendencia que en este momento vamos viviendo porque lo más importante para todos nosotros para usted para el senador Robledo para el senador Cepeda para el senador Macías para todos nosotros lo más importante es que no haya muertos en Colombia en que la violencia no siga llevando ataúdes colombianos de las más distintas edades orígenes procedencia regional razón de ser profesional historia política social y económica esa es la gran batalla y voy a concluir esta primera parte de mi intervención porque seguramente tendré oportunidad para hacer algunas consideraciones adicionales diciendo lo siguiente no voy a tomar parte en detalles porque conozco bien la sensibilidad del tema y recuerdo lo que sucedió algún día miren ustedes cómo son las cosas de la polarización que se me ocurrió traer a colación en términos académicos la experiencia útil de un país que se ha convertido en un faro ejemplar de manejo y solución política del conflicto si algo tenemos que superar para que en efecto brille hacia adelante el debate tranquilo de las ideas porque las ideas son respetables es esa polarización por razones inexistentes esa polarización artificial esa polarización mentirosa que se abrió en Colombia entre amigos y enemigos de la paz en Colombia todos los demócratas somos amigos de la paz muchas gracias presidente ¡Gracias! ¡Gracias!